se realiza para enfrentar el COVID-19. Le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde. A la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico de gobierno, la señora Pilar Garrido, quien detallará sobre los recursos para vales crediticios, y al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, con el detalle de apertura de vuelos. A continuación, procedemos a escuchar al viceministro de Salud, el señor Pedro González, con el reporte epidemiológico. Buenas tardes. Al ser 10 de septiembre, el país registra 1.325 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 262 son diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.063 por laboratorio, para un total de 52.549 casos confirmados. Se contabilizan 20.322 personas recuperadas a la fecha. 524 personas se encuentran hospitalizadas, 219 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 24 hasta los 96 años. Para hoy se reportan 24 lamentables fallecimientos, 15 hombres y 9 mujeres, con un rango de edad que va desde los 52 hasta los 92 años. En total, se contabilizan 567 decesos relacionados con COVID-19, 214 mujeres y 353 hombres, con un rango de edad desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 195 adultos y 372 adultos mayores. Muchas gracias. A continuación, el ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, con el detalle de apertura de vuelos. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Señora ministra de Planificación y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, buenas tardes. Antes de dar el anuncio que quiero comunicar hoy, quiero referirme brevemente al contexto del empleo turístico. El empleo es el rostro humano del proceso de reactivación económica que estamos procurando en Costa Rica. Reactivar empleos es posiblemente uno de los factores más importantes que hacen necesaria la conciencia ciudadana sobre la prevención del contagio del COVID. Quisiera dar algunas cifras muy breves que ponen en contexto, en el caso de la industria turística, el empleo. El turismo genera servicios que se encadenan como un conglomerado. Transporte turístico, centros de alimentación, centros de hospedaje, servicios de guiado, servicios de información. Todos esos están interconectados con otros que indirectamente también se relacionan con turismo, como por ejemplo el sector agrícola, el sector financiero, el sector salud propiamente. Entonces, realmente estamos hablando de un sector conectado que hasta el año pasado generaba casi 220 mil empleos directos y se calcula que unos 400 mil empleos indirectos adicionales. Para ponerlo todavía en un contexto más específico, solo en el aeropuerto Juan Santa María hay 100 personas que trabajan asistiendo pasajeros que requieren sillas de ruedas o asistencia con sus equipajes. Hay taxistas, hay personal de líneas aéreas, hay casas proveedoras de alimento para pasajeros que vienen en las múltiples líneas aéreas. En todo el país hay más de 2.500 guías turísticos, hay más de 2.000 unidades de transporte turístico, la mayoría de las cuales son empresas unipersonales o unifamiliares. Hay 45 empresas de renta car, alquiler de vehículos. Hay 472 agencias de viaje que antes del inicio de la pandemia le daban empleo a 10.000 personas. En la atención de marinas, por ejemplo, hay 2.500 puestos de trabajo relacionados. Entonces, poniendo todo esto en contexto, es que para contribuir a la defensa del empleo queremos anunciar hoy la ampliación de las rutas internacionales permitidas desde los Estados Unidos. El día de hoy queremos anunciar 8 estados más, es decir, ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de estos 8 estados que podrán ingresar a Costa Rica. Comienzo con 7 estados adicionales a partir del 15 de septiembre, que son los siguientes, el estado de Washington, el estado de Oregon, el estado de Wyoming, el estado de Arizona, Nuevo México, Michigan y Rhode Island. Esos siete, a partir del 15 de septiembre, se unen a los otros tres que ya habíamos anunciado a partir del 15 de septiembre, que son Pensilvania, Massachusetts y Colorado, y a los otros nueve que desde el primero de septiembre ya estaban habilitados. Hay un octavo estado, muy importante, por cierto, para la dinámica, que es el estado de California, y desde el cual podrán provenir sus residentes o ciudadanos desde el primero de octubre. Nosotros consideramos que esta es una muy buena medida para contribuir a la protección del empleo, porque, como he explicado en otras ocasiones, el movimiento de pasajeros internacionales de turista está sometido a protocolos muy estrictos y la práctica gradual que pusimos en marcha a partir del primero de agosto nos ha permitido ir revisando y probando con las llegadas de visitantes que la cosa funciona, que está funcionando bien. Los aeropuertos son lugares muy bien monitoreados y los pasajeros que hemos admitido a Costa Rica todos han cumplido con un número de requisitos que están publicados en muchos lugares, no los voy a repetir hoy, pero esos requisitos lo que hacen es disminuir las probabilidades de que esas personas sean vectores de contagio y al día de hoy seguimos con cero casos de turistas ingresados a Costa Rica que hayan adquirido el contagio. Yo quisiera hacer un llamado continuo a las empresas del sector turismo para que continúen con esa adopción muy exhaustiva de los protocolos de prevención y también a todos mis conciudadanos costarricenses que hagamos turismo nacional con responsabilidad y siguiendo todas las precauciones de contagio. Por ejemplo, este fin de semana que viene es un fin de semana largo, el día lunes es un día feriado, posiblemente muchas personas aprovechen para pasear y yo les quiero pedir que lo hagan con muchísima responsabilidad en sus burbujas sociales, guardando el distanciamiento, protegiendo su rostro con mascarillas, siendo muy, muy prudentes. Tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de disfrutar de Costa Rica, pero tenemos que hacerlo de manera responsable. Les quiero dar un ejemplo. El día de hoy conversé con el presidente de la Federación de Cámaras Privadas del Caribe respecto de las playas del Caribe Sur, que son playas que al costarricense se les gusta mucho visitar y esa federación está comprometida con hacer visitas este fin de semana que viene de prevención, de concientización a todo el empresariado, pero está en nosotros los costarricenses tener la conducta adecuada para sostener estas medidas que, repito una y otra vez, son para la protección del empleo. El empleo es el rostro humano de la pandemia y entre todos lo podemos defender. Yo quisiera terminar mi participación hoy diciendo costarricenses no perdamos la esperanza. De verdad que podemos cuidar entre todos estos avances de apertura con conciencia patriótica, adoptando medidas que en realidad pueden ser incómodas, pero son sencillas. En realidad no es nada del otro mundo adoptar las medidas de pretensión que lo que van a hacer es defender estos avances en apertura económica para poder alcanzar un balance. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Cedemos el uso de la palabra a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico de gobierno, la señora Pilar Garrido, quien detallará sobre los recursos para avales crediticios. Buenas tardes a mi colega ministro de Turismo y buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo. hoy anunciamos que enviaremos al Congreso los recursos por 300 millones de dólares para facilitar el acceso al crédito de las empresas. En la situación tan frágil en la que nos encontramos a muchas personas empresarias se les ha dificultado acceder al crédito por la pérdida que ha habido en los últimos meses. Por eso, hemos decidido que el crédito que se ha gestionado de 300 millones de dólares con el BCIE pueda ser empleado para brindar avales a las empresas y que tengan entonces mejor acceso al crédito a cambio de que puedan comprometerse con mantener el nivel del empleo y también de que tengan una estrategia para poder recuperar el nivel de empleo que se solía tener antes de que ocurriera la pandemia. Ya ha pasado este crédito por todas las aprobaciones institucionales Mideplan, Banco Central, Crédito Público y el día de mañana será aprobado por la Autoridad Presupuestaria e inmediatamente después será enviado a la Asamblea Legislativa para su conocimiento y respectivo trámite. Les recuerdo que este fondo de avales, el gobierno, es el fiador o el garante de los préstamos para empresas que han sido afectadas por el COVID y con el objetivo de proteger ese nivel de empleo. Estamos hablando de un patrimonio de ese fondo de avales de cerca de 180 mil millones de colones, lo cual va a ayudar a que las empresas cuenten con un resguardo económico para acceder a crédito en las entidades bancarias. Esperamos atender alrededor de 18 mil empresas con dichos créditos, es decir, una de cada cinco del total de las empresas que tienen ya acceso al crédito. Adicionalmente, quisiera recordar que también se ha hecho una inyección de 700 mil millones de colones por parte del Banco Central de Costa Rica como parte de las medidas para mitigar el impacto de la pandemia y poder también promover la recuperación económica. Destaca esta aprobación de 700 mil millones de colones que fue aprobada por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica con el objetivo de mitigar el impacto económico de la pandemia sobre el consumo de la producción y el empleo. Estos recursos se van a dirigir a los bancos para que puedan brindar opciones de crédito en condiciones muy favorables en términos de la tasa de interés y también de los plazos en las empresas afectadas de los sectores particularmente más afectados como lo son turismo, transporte y comercio pero en general a todos quienes hayan sido afectados por la pandemia. Adicionalmente a esto y de manera conjunta cuando pensamos en las líneas de crédito y en el Fondo Nacional de Avales se puede lograr un binomio que verdaderamente resulta potente para poder garantizar una estrategia de acceso fácil y responsable al crédito para las empresas y esto se une a otras medidas que están orientadas en ese mismo esfuerzo de mejorar el acceso al crédito por parte de las empresas como lo son los ajustes en la normativa prudencial tanto de la CONACIF como de la SUGEF para permitir readecuaciones y prórrogas de créditos y también cuyo objetivo final es y debe ser siempre cuidar y mejorar el nivel de empleo de nuestro país. Muchas gracias a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica y Coordinadora del Equipo Económico la señora Pilar Garrido vamos a iniciar con el periodo de consultas presenciales con el colega Tomás Gómez del Observador muy buenas tardes muy buenas tardes a todos doña Pilar Gustavo buenas tardes doña Pilar quería preguntarle inicialmente por el tema de la reducción de los salarios de empleos públicos ayer don Elian decía que no es buen ambiente en la asamblea para el proyecto quería saber qué planes tienen ustedes como equipo económico para poder atender esta política que ustedes querían hacer y que no está avanzando tan rápidamente y en segundo lugar con las negociaciones del FMI cuando van a ustedes a hablar directamente con los diputados que ya están brincando porque no se les está tomando suficientemente en cuenta según dicen ellos muchas gracias muchas gracias Tomás en relación con el proyecto de reducción de jornadas tiene su camino en las consultas institucionales en este momento se están realizando en las diferentes instituciones y este bueno y aún sigue el trámite respectivo en la en la comisión de gobierno y administración en relación con el tema del Fondo Monetario Internacional decir que este 17 de septiembre ya se dará conocer la propuesta que se ha venido trabajando desde el equipo técnico pero también nutrida con lo que ha sido los aportes de la ciudadanía en general para ese momento y durante todo este tiempo se van a hacer los contactos requeridos con las y los diputados a sabiendas de que las mismas requieren de construir un acuerdo con las fuerzas políticas que habilite ese acuerdo con el Fondo Monetario a la vez y que nos lleve de una administración que es esta a la próxima en una misma visión de consolidación fiscal y que habilite la recuperación económica y por ende del empleo Ok, según el periódico La Nación en declaraciones que les dio don Marcelo Pietro él hablaba de que no son necesarios tantos consensos entonces quería preguntarle a ustedes cómo van a empujar esta construcción de acuerdos en la Asamblea Legislativa donde ustedes al fin y al cabo como gobierno tienen 10 diputados únicamente Sí, a nuestro criterio y del equipo económico es fundamental tener el acompañamiento de las y los diputados o las fuerzas políticas representadas allí son clave para poder garantizar un adecuado acuerdo porque como bien acabo de señalar esto va a requerir dos administraciones porque es un instrumento de mediano plazo y pues requiere del consenso más absoluto que se tenga la mayor parte de las reformas tanto en el corto plazo como en el mediano plazo requieren aprobación legislativa y por ende requiere del concurso y del consenso que allí se pueda construir para eso toda nuestra energía y todo también toda la voluntad para poder seguir haciendo ese espíritu constructivo y aprobar una reforma que sea la que el país necesite el acuerdo con el fondo tiene que ser un catalizador que nos ayude a estar en mejores condiciones en términos de consolidación fiscal pero sobre todo de recuperación económica bajo una misma visión de desarrollo que podamos construir gracias damos por concluida esta conferencia de prensa no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre apertura operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas le repetimos presidencia.go.cr barra inclinada alertas agradecemos la participación en esta conferencia de la ministra de planificación nacional y política económica y coordinadora del equipo económico de gobierno la señora Pilar Garrido y el ministro de turismo el señor Gustavo Segura gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización muy buenas tardes